Hay corazones que laten con una inmensa alegría Y hay corazones que nacen para inspirar poesía Hay corazones callados que hablan solo los besos Y esos latidos discretos llevando amor en silencio Hay corazón yo te invito a navegar por los cielos Que tu mirada me indique las coordenadas del tiempo Y voy siguiéndote el paso en este clima perfecto Y llegamos hasta Marte a revelar los secretos El universo equilibra en un balance perfecto Iluminando la vida infinito amor Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Tu corazón me completa Me lleva a mil carnavales Mi fiebre y mi amoxilina Mi amoxilina Con su bacteria inefable Hay corazones juntitos Sembrando lunas y estrellas Atado al hilo de plata Planeando su nueva era El universo equilibra El universo equilibra En un balance perfecto Iluminando la vida infinito amor Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Y baila Y baila corazón El universo equilibra En un balance perfecto Iluminando la vida infinito amor Tu corazón me ilumina Tu corazón me ilumina Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Tu corazón me ilumina Tu corazón me da vida Tu corazón me ilumina Tu corazón me ilumina, baila corazón ¿Terminó?